Pero cuénteme todo el detalle, todo el de chongue, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se llama usted? Usted no era o era, es la nuera de ella. Sí. ¿Cómo se llama usted amiga? Lucía del Carmen. Mi hermana Lucía del Carmen, ¿de dónde viene? De Joya de Ventura San Jorge. Joya de Ventura San Jorge, oyente de Radio Variedades. Y cuente desde qué hora, bueno todos los días sé que hoy en la radio, pero ustedes más que todo son seguidoras de un programa en específico. ¿Me puede decir el nombre de ese programa? Retorno Glorioso de Jesucristo. ¡Correcto! Y la bendición ha sido tal que están pensando cómo le van a hacer para trasladar todo lo que se llevan. Bueno, ya en estas fechas vean, vean esta hermosa canasta. Pero aparte también, mire, la bolsa venía bien, pero aquí la ginger, por más que la rearon, ella estuvo haciendo sus travesuras. ¡Qué bonito! ¿A quién le agradece usted, mi hermana? A Dios y a los hermanos, ¿verdad? Porque tuvieron el bien de mandarle esto a mi suegra, que ella pues lo necesita, ¿verdad? ¿Ella es su suegra? No, ella vive allá en San Jorge porque ella no mira y tiene un mío especial que en realidad ellos lo necesitan. Ah, bueno, pero aquí la producción le está ayudando para ver cómo se llevan todo esto. Muchísimas bendiciones. ¿Algún mensaje, el agradecimiento es entonces a todos los que colaboran, ¿verdad? Así es, todos los que colaboran. Ajá. Ay, gracias, y ahí Dios pues le va a multiplicar más, ¿verdad? Y lo va a bendecir. No, no cabe, hermano. No, no cabe, hermano. Ahí están viendo cómo se llevan todo lo que han mandado los hermanos. ¡Qué bueno! Así que si algún hermano en la diáspora en Estados Unidos quiere mandar una bendición, pues nosotros no nos enojamos. No enojamos que no nos manden nada, pero si nos mandan, no nos enojamos, va. Así es. Vaya pues, bendiciones, mi hermana. Bueno. Dejando constancia de la entrega de esto tan bonito para estas familias, recibir pues una, unos regalos especiales, bueno, cualquiera, ¿no? Se siente muy feliz. ¿Usted está contenta? Sí, estoy contenta. ¿De qué sector viene también usted? De Cantón Joyaventura. Joyaventura, jurisdicción de San Rafael Oriente, o San Jorge, va. Sí, San Jorge. ¿Y eso está allá por la morita, no va? No. ¿Es más lejos, va? Es más lejos, es más largo la morita. Ah, la morita es más lejos. Sí. Ah, dale. Que yo soy hermana con la hermana Gloria, en Cristo. Ah, hermana, hermana de la misma, ¿en qué iglesia se congregan? En la iglesia de la asamblea de Dios, de Cantón Joyaventura. ¿De hace ya un buen tiempo atrás? Sí. Ah, ya. Ándale. Bueno, muchas bendiciones. Ahí están repartiéndole la carga, ¿verdad? Sí. Y les felicito que al día de hoy seguimos con el bozal. Ah, está. Fíjense que bien cabal se nota cuando alguien está hablando con bozal y sin bozal. Le digo porque cuando estamos en la edición de estos videos, bien cabal, ¿no estoy yo? Yo por eso cuando estoy hablando, realmente sí me quitó el bozal, pero con la distancia. Sí, es cierto. Pero bueno, así es. ¿A usted no le dio COVID? No, pues las gracias a Dios, no. Ya tomó dos, hermana. Y ni nos va a dar eso, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, pues muchísimas bendiciones. De verdad, quiero reiteradamente agradecer a nuestro hermano, a nuestro hermano, ¿cómo se llama el hermano? Edgar. Edgar Lozano. ¿Quién realmente, pues tiene un enorme corazón, la verdad, que son de estas personas, de estos hermanos? Mire, fíjense que la verdad, este, Dios bendice de acuerdo a cómo nosotros estamos tratando a los hermanos. Muy bien. De eso se trata, es todo. O sea, si yo, por más que me esté pegando en el pecho, diciendo que soy un cristiano bondadoso y todo, etcétera, etcétera, no estoy haciendo nada. O sea, tengo que dar frutos con mis hermanos. Es cómo yo trato a mi hermano, cómo comparto con mi hermana. Entonces, es realmente lo que importa en todo este proceso, independientemente que te congregues en cualquier camino, en cualquier templo, en cualquier... Amén, amén. Ya cuando, va que cuando uno le dicen que presida y el predicador, el pastor está diciendo amén, amén, ya cuando, y nada, y el que se toma el tiempo sigue hablando, llega un punto en que el predicador, amén, hermano, amén. Así que así estoy. Ah, pues Dios me les bendiga, cuídense y cualquier favor, ya saben, no me busquen. No, no, broma. Bueno, pues cuídense. Gracias, oigan. Amén.